¡BEEEEEEEEEEE-click! ¡BEEEEEEEEEEEEEE-click! ¡BENOS DÍAS AMIGUITOS DE GTA! Y bueno, estamos aquí donde lo dejemos en... GTA San Andreas Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, el último día estuvimos haciendo misióncitas de estas de los... ¿De qué fue? ¡Ah, sí! Estuve haciendo la de... La de camioneros de la tía esta, cancina, la... La vecina y bueno, pues vine hasta aquí Y tenemos ahora a Tete Tenemos que ir a ver a Tete Y bueno, pues eso ¿Qué vamos a seguir con las misiones? Como siempre en esta serie A ver, ¿qué se nos ¿Qué se nos formula por aquí ahora? Y bueno Ah, sí, lo puse a comprar rápido Uy, la que me he encapado Vamos a ver Si pasamos por aquí, joder Cuántas cámaras Cuántas mierdas de estas cuantas componentes de la televisión No sé de dónde coño habrán salido Y DT Eso no suena ni idea Se ha bloqueado el teclado del móvil Vamos al lío Oh, sí La gana dispara, lo sabía Bueno, vamos a seguir con las misiones Estoy concentrado, no hablo mucho Porque no quiero pegármela Porque siempre estoy hablando Siempre estoy haciendo gran cosa Y no quiero pegármela Como siempre Así que vamos a intentar No caernos Y bueno, estoy más animado Ahora mismo ¿Por qué? Estoy más animado Porque este fin de semana No sé por qué otra cosa Que guiarme a spawnearme Por Twitter Seguramente hay alguien Por aquí Viendo este vídeo De... Lo sabía Siempre se tiene que meter Alguien por medio Y bueno Tengo ahora más suscriptores Y bueno Espero ver más movimiento A partir de ahora en el canal Así que pues Estoy más animado Tengo más ganas de grabar Tengo... Como si... Uy, pues no me ha seguido Por el día Tengo más... Bueno, sí Tengo más ganas de jugar Y tengo... Ánimo yo ahora Para seguir adelante un poco Vamos a ver si se anima Si me dejáis comentarios Sugerencias Y consejos Y todo lo que queráis Y vamos... Y vamos haciendo que esto crezca un poco Por lo que estoy viendo Sí, se puede tomar por aquí Y bueno Vamos ¡Oh! Bueno Moldado en caernos Y no lo vuelvo a hacerlo de otra manera Tío, por lo menos ¿Ves? A ver No acuerdo que misión era la tete Pero bueno Ya queda poco para llegar Tengo topes Si me voy a meterme a la autopista Si me voy a meterme a la autopista Que puede ser que llegue pronto También algún día Ya que se ve ahí en el minimapa Haremos las... Las misiones de... De los camiones Eso supongo que lo haré Fuera de lo que es la serie esta O lo haré por la serie esta Pero una vez hayan terminado el modo historia Me gustaría terminar el modo historia completo Antes de liarme a hacer serie cita Porque es porque es más... Esta es la cosa más ordenada Y luego no se te mezclan Las cosas malas Joder Me topes Y bueno Creo que debería de subir allí Ok Joder ¿Se puede subir? No, no se puede subir No se puede subir No se puede subir Joder Sabía que me iba a acabar cayendo Bueno, vamos a subir a mano A ver Vamos Oh sí De moto en moto Y tira porque me toca O si Tira por el camino más adecuado Vámonos Está lejito esto De detenido Y lo pasa a cámara rápido Pero claro Luego no puedo agarrarlo a tiempo Bien Bien Sí, sí Tira por el camino más adecuado Espero estar acercándome Tengo ganas de mirar el mapa Me voy a tener que acabar La catalina Mira el punto Me atiene Vale, parece que me estoy acercando Sí, vamos a ver Uy Vale Ya vamos a la mano A ver A ver Frente No quería mirar el mapa Pero bueno No me queda más El La tete Está en el pueblecito Este Me sale rentable Bajarme a la carretera De abajo Y ya subiré Vale, pues vamos A la carretera De abajo A la de tierra A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez Y por mí que no La carretera de tierra Ah, vale Más para adelante De la carretera de tierra Y otra carretera Que será el punto Ya verás Ya verás Ya verás Si es que el final La lío Al final la lío Por aquí a la derecha No se puede pasar Vamos a por aquí Uy, la Sánchez Tiene que haber Estás mirada Vamos a pasar por ahí Por un poquito de tierra Ah, vale Aquí está En frente Aquí estamos Ahora sí Ahora sí Vamos en camino Venga Sí, sube la habilidad De moto Que te caen bajo Qué bien Vamos No sé exactamente Hasta qué punto Tendrá esto Por la mano De la tía de matón Pero creo que Otra paz Pasa Te pasa Más rápido Que sube Igual que Mucha otra No sé Bueno, ya sabes A mí Y cosas de estas Que tienes que currarte Bueno Que esta carretera A lo mejor Le suena a alguien Hay un vídeo De un youtuber No voy a decir El nombre Que se ve En vida real Y en vida falsa Y se ve que se monta En su coche Y tira hacia allá Si sabéis quién es Pues lo podéis dejar En los comentarios Si no sabéis quién es Pues Ajo y agua No lo voy a decir Y bueno Vamos a lo al camión Y así como Como he volado Y yo volo Y yo volé con él Vamos A tirar por aquí Que se me voló Este Ha costado llegar Ha costado Joder Van estas motos Vamos Ha llegado ya la misión Que se está haciendo Larguigo esto En los 20 minutos Voy a gastar casi todo el tiempo En camino Y eso porque El otro día llegué a casa Me voy a guardar a casa Si hubiera quedado Donde estaba No hubiera pasado Lo que pasaba Vamos a quedar Aquí Joder No me acuerdo De estas misiones Ahora me acuerdo De en cuanto me meto Bueno No le he dejado El video entero Pero esta misión Me suena bastante Bueno Me suena Vamos Vamos a la granja Donde está Ah vale Ya está Si Esta misión Me acuerdo Vamos a por la cosechadora Que esto es Un palpuntio Esta afición Es un palpuntio Librarse De la gente Bueno Vamos a ver Una cosa graciosa Vamos Caminando por la vida Hacia el sitio Donde tenemos que ir Vamos a ver Si nos vemos Donde nos metemos Que no nos metan Tengo ganas De tener que levantarme Para repetir Esta es la cosechadora Así que hay veces Que me sale mal Y vamos a esperar Un momento Subo ahora Aquí Subo por aquí No Hay que llegar aquí Vamos a por aquí Uff Lo miro por donde lo miro Lo veo chungo Voy a tener que Porque puedo pasar De aquí a aquí Bueno Voy a subirme arriba Aquí a la izquierda Y si se puede cruzar Al otro lado Si no puedo Ah Si No va a haber problema Vale 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 Tengo que haberle quitado Las anches Joder Siempre se me olvida Coger las anches No doy la bien Algo que esta También me gusta Aparte de que Es más estilo de puto Del que a mi me gusta En persona Pero bueno Aquí en el juego Va mejor las anches Vamos a ver No tiene marcha atrás 107 Un pequeño Un poquito Habrá la red De la derecha Vale Ya por la derecha Durante Cumbarrad Te adelanto Jaja Vamos Que podemos Bueno Si alguien Quiere pasar Hasta que llegue Al sitio Ya sabe Abajo en el Espíritu Mira Y pasa Hasta donde Hayas llegado Al sitio Que puede ser Que esto sea Algo pesado La verdad Es que Por lo menos Yo cuando veo Vídeos De otros De otros Youtubers De gente Por ahí Me gusta ver Cuando están Conduciendo Nada más Que por ver Como Como se pegan Leñazos Pero yo voy a Intentar No pegarme Leñazos Lo siento Por lo que Estoy esperando Que tendréis Leñazos Como iba diciendo Tendréis Leñazos Pero no a casi Mucho Ah He 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 Vamos a coger La No Vamos a coger El tractor Lo que se supone Que se supone Que hay que hacer Que Que Te pegan Tiros Tractores Sale de todo Lo Lleñazos Es todo Que es bueno Para Hey ¿Quién es este Lleñazos? No lo sé Pero parece que se ha cambiado ¡Rollando en alguna cosa grande! Vamos Yee-haw Yee-haw Vamos a ponernos en modo ¿Dónde está mi cosechadora? ¡Dónde está mi cosechadora! Pues No es el mismo No es lo mismo exactamente Lo que hace Mira Salen chuletitas Chuletitas De la parte de atrás Mira Voy a coger a esta Para que lo veas Salen Te quedan en trocitos de carne Y yo eso La primera vez que lo vi Me descojonaba Me da un poquito de acto Pero Salen Trocitos de personas Eh Al tío este Si lo mato Lo consigue Aunque Este es el cosechador medio Bueno Vamos al lío Aprendí que es mejor No saltar Por las paredes Porque luego Se quejarse a tu Porque se te rompe La cosechadora Se te huerca Es un puro Vamos a ir Por el caminito Bien ido Aunque tengamos A los cansinos Detrás disparando Creo que no tengo armas No tengo armas Ah vale Bueno Si cambio la parte La radio no se escucha Si Piii A mi chiquito Como zurre la cosechadora Esto Joder Voy a tener que pararme A quitarme A los cansinos Que salga la cosechadora Arriente Madre no Pues seguid disparando Todo lo que queráis Al coche No Pero quiero Hacer el pingó Vamos a ver Me siguen disparando ¿Han sido? Trae que no me lleve su cosechador Quitaremos la motita Esa Hasta me gustaría Más ver la lucia No sé Si tendrá alguna misión No sé De otro lado Pero es que Me alejáis mucho más Oh tío Oh Mierda Ahora salido con sangre Ya salí sin sangre Quiere quitarse del medio Me va a romper la cosechadora Encina la gente Si no Si ya es mía Si no es tuya Perdiste el derecho En el momento En que eres un terrorismo Perdiste el derecho Guau Que no la gente está A ver Si se toma el recuerdo Vamos a cruzar la calle Para allá Está reventando el coche No sé qué contactarán haciendo Ellos con su vida Vamos Solo faltaba Que estuviera siguiendo Un camino mal seguido Y que no llegara A donde tengo que llegar Y entonces Si me estoy paseando Bien pasea Vale Es arriba Como subo yo Ahí arriba One moment In the map Vale Si Voy bien Como yo me he esperado Ay Podría haber ido por arriba Que es más rápido Y he bajado por aquí Y un segundo llego Bueno Pues en el siguiente camino Subo a la izquierda Camino de tierra Después de la una Yo así me aclaro Quiero cuidarte Ay no que están empezando Oh Pocín Bueno chicos Que reviente Que reviente Prefiero estar muerto Solo llevo a una puta cámara Bueno pues hagamos otra vez Esa misióncita Hemos salido aquí En el hospital Vamos a ver El tete Ah Mira pues si está Aquí al lado Venga Pues Vamos Bájate tú Quiero tener el coche De la huida preparado Y ahora Vamos otra vez a por la cosechadora Vamos otra vez a por la cosechadora Vamos otra vez a por la cosechadora Ah mira Prefiero ir a la moto Puedo saltármela Se ha completado anteriormente un viaje Ah con la griega No? Pues ya está Mira Nos saltamos el pedazo de viaje Vamos aquí Y ahora Si miro el mapa lo primero Me puede interesar que puedo bajar por aquí Y llegó antes Fallo táctico Del reto Vamos 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 He's coming to the wrong farm boy I'm going to take him by the way I'm going to take him by the way I'm going to take him by the way It's all he's good for Hey Who is this guy? Don't know But it looks kind of shifted Roll him in some pig shit Y ahora Al cual Y Y Esto está aquí Y Aja Ahí está Vienes para acá Porque yo me voy a ir Si juego al despiste un poco con él Para que no enfrentarme cara a cara Vamos Para atrás Vamos Para adelante Es para no topar mucho Vamos Vamos a hacer A hacer Trituración Ya he empezado Tritura de frente No Por aquí No Por aquí Ahora Aja 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 No quiero romperla Aja Tampoco es que quiera tritura a gente Pero no la Aja Corriamos Y aquí no sé por qué no se ve con el polvillo de la sangre Cuando estoy fuera de la granja se ve un polvillo de la sangre Que es bastante 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 ¿Por qué no se me va a matar? El tío aquí Este es como fatal Y después Que no me dé por culo Pue Ahora Y hemos dicho Que en vez de bajar para allá Por el camino Pueblo Joder Quiero la cosechadora Ya es mía Ya me he montado yo Deja de pegarme Tío Joder Lo tengo en la cabeza, mi tío, eh, porque vamos, no creo yo que tenga Minecraft ahí. Ah, vale, me he dejado el cargador del Minecraft abierto. Bueno, pues no sé si vosotros lo escucharéis, pero está el cargador del Minecraft abierto y está sonando la musiquita de Minecraft. Ah, mira, pues este es mi frente. Al lío, que se va el tío. Y de aquí me meto yo. Ole. Bueno, nada más salir me ha... ¡Hey! ¡Carla, César! ¿Qué pasa? ¡Faz, tiki, shit! ¡Eso es lo que pasa, Holmes! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Kendo? ¿Está bien? Ella está bien, está bien por ahora. Los varios los aztecas están todo el mundo. Hay un precio en mi cabeza. Quizás Kendo lo hará. ¿Qué pasa? Bueno, dice que vayamos a las aztecas. Misión superada. Y la siguiente es CV. ¿Cuánto tiempo me queda? A ver. Me quedan dos minutos. Por nada, el tiempo de buscar una casa para guardar. Vamos al mapa. Podría intentar comprar esta, pero seguro que no me da el presupuesto. ¿Dónde está la que me dieron? ¿Es para guardar los polis? ¿Dónde está? En serio, tengo que volver a casa. Bueno, pues parece que tengo que volver a casa otra vez, aunque no me diste la idea. Y luego volver otra vez hasta el sitio donde está la misión. Que creo que era... En el sitio donde me dejaron a guardar. No, no voy a guardar. Bueno. ¿Dónde esté? Vamos a... No sé dónde está la DCV. Vamos a volver a casa. A guardar. Porque veo que es la opción más cercana. Ah, no, espérate. Los policías estaban por aquí abajo. El sitio donde me dejaron a guardar. Ah, mira, la DCV está aquí. Pero, claro. Si no me acuerdo dónde podía guardar. Dónde tenía el otro guardado. Si iba a migrar por aquí abajo. Perdió en la sala de ningún lado. Pues nada. Pues nada, hombre. Tú no me digas dónde estás. ¿Dónde puedo guardar? Bueno, pues yo sé que había por aquí uno. Pero no lo encuentro. Así que me voy a ir a casa. Ah, mira, pues ya en el sitio justo. Bueno, pues ahorramos el camino del próximo capítulo. Vamos hacia CV. Que está debajo del sitio de guardado. Y vamos. Y vamos al lío. Y guardado. Porque ya estamos de sur. Bueno, como el viajecito es larguito. Lo voy a pasar a modo rápido. Y cuando llegue, hablamos. Bueno, pues ya estamos de sur. 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 Y... Para los que me han visto por la noche, muchas buenas noches Para los que estén ayudando, buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay de GTA San Andreas Hoy hemos hecho un poquito De una visión nada más, creo La de la cosecha, ¿verdad? Y bueno, no ha sido muy Muy spawneante, pero bueno, vamos al libro Eso, si me dais like Compartid, lo tuiteais, se agradece una barbaridad Si se lo decía a vuestros colegas O a gente que le pueda interesar, se agradece otra barbaridad Y eso, que nos vemos en el próximo Gameplay de GTA San Andreas Respizale, chao chao